¿Qué prefiere de videojuegos? ¿Le damos? A ver, vamos a jugar ¿Qué carajo prefieres? Dos juegos hay que salvar uno Comenzamos ¿Qué prefieres? ¿Raybon Friends o Poppy Playtime? ¿Qué verga es Rainbow Friends? No sé, pero claramente salvo el B ¿Qué es eso? Hay mucha gente que pone A ¿Qué es el A, boludo? No, el Poppy pone el... O sea, no banco ninguno, pero el Poppy Dentro de todo, me sacó más risa el Poppy ¿Qué juegos salvas? ¿Minecraft o Roblox? Odio los dos Pero voy a decir Minecraft Sí, ese es más lindo El otro es muy... Sí, por cantidad de cosas que se pueden hacer Creo que Minecraft es mejor, ¿no? No, no, amigo, pero este test es la concha de tu mami Poneme Counter Call of Duty Subway Surfer contra Minion Rush Me quedo con el Subway Surfer porque el otro no lo jugué La B, la B Mirá que el Rey de Redemption no lo jugué Pero... Pero sé las capacidades que tiene Pero... Por epicidad Voy a perder a sus feras ¿Qué prefieres? ¿Qué prefiero? ¿Sumple Guys o Fall Guys? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, boludo ¿Qué preferís? ¿Fall Guys o Fall Guys gratis? Amigo, Fall Guys fue el pionero, el verdadero Estumple Guys le copió hasta el nombre, amigo Y lo hizo gratis No, Fall Guys Ah, sí creo que lo puse a mirar hasta el Fall Guys Eh... Ay, prefiero el Apex Legends Toda la vida antes que el Fortnite de mierda mediocre este Sí, 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 pero fue en mil veces el Apex Legends antes que el Fortnite Jugué a los dos Poco, pero jugué a los dos El Apex Ah, Apex Y el... Y el noble Counter va a ganar Amigo, juego más noble que el Counter Strike No existe Y quien elija a Valorant Claramente tiene 12 años Porque no nació con el Counter Strike Y conoció al Valorant Porque el Counter ya era viejo Counter Strike All The Life El que diga a Valorant no se lo tomo, eh O sea, yo quiero que entiendan una cosa La saga Counter Strike Si yo no me equivoco Arrancó en 1999 Si no me equivoco ¿Qué locura, no? Déjame chequear esta información ¿Qué juego no me equivoco? Lanzamiento 18 de junio de 1999 para PC Así que el que vota a Valorant Es porque es un pubert Lo entiendo Porque es de su generación Pubertos Eh... Espera, nada God of War O Devil May ¡No! God of War El Devil May Cry Es una saga que banco Lo jugué poco En la Playstation 2 Pero el God of War Quizás en su momento cuando salieron Peleaban mano a mano Pero el God of War es el God of War Se reinventó bien el God of War ¿Qué juego vas a salvar? Eh... Saber elige el Ark Y yo te voy a decir el RAS Porque no juega el Ark Y no parece que tengan gráficos Pero el RAS tiene tantas cosas, boludo El RAS también tiene muchas cosas Pero acá digo RAS Acá digo RAS Eh... No, es que odio Los juegos de... De construir De simulación de ciudades De parques de diversiones ¿No te gustan? De trenes Que tenés que... Los juegos... Juegos de gestión Ese es el nombre No, lo son una pija, boludo No haces nada No haces... No haces nada No, no haces nada Los Sims Toda la vida Prefiero un simulador de vida Que un simulador de ciudad Eh... Por mecánicas innovadoras El Portal El Portal Fue también adelantado Su época Con eso de los portales Y elegí la... Sí, 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 Portal No juega ninguno No juega ninguno Pero... Dark Souls No conozco ninguno Digo Dark Souls Por una cuestión de cumplir Con el juego Tienes que elegir uno Eh... No juega Wolfenstein Pero sí juega Doom Papito... Eh... Papito jugó... El Doom Buah, culiado Eh... Nada que ver un género con el otro, eh Pero voy a decir Zelda Porque creo que lo disfrutaría más que el Elden Ring Eh... Ah... Lolcito por popularidad Lolcito porque tengo... Contados con las manos Amigos que me han dicho Che, sale un dotita Y el Lolcito lo juega todo el mundo El Rainbow lo que tiene Es ultra, mega complejo O sea, es un juego Que no está para decir Che, lo es juego de chill Tiene muchas cosas Muchos personajes Muchas utilidades Me quedo con el Payday Porque creo que es más de jajas ¿El juego peor porteado del mundo O el Far Cry 5? No, ey El Crisis juegazo El Crisis 3 Es el juego que nadie podía correr En ninguna PC, amigo ¿Me estás jodiendo? Puedo cambiar de Far Cry Y decir O sea, no el 5 Pero puedo decir El Far Cry 2 Amigo, lo que disfruté El Far Cry 2 Dame más, dame más Es que el Odyssey Es un juego de aventura Creo que es más divertido El Mario Kart ¿Qué es esto? No, no tengo ni idea El Brawl Stars Lo conozco de nombre No lo jugué nunca Ahora ¿Qué es un Battle Nuts? Voy con el Brawl Stars Porque claramente hicieron Mejor campaña policitaria Porque lo conozco El otro no sé qué es Como suena uno está viejo Sí, mal Lo pensé Sí, sí, gordo ¿Qué pasa? Que no vamos a jugar Un jueguito de celu ¿Qué la Royale? No, qué la Royale Qué la Royale, amigo God of Game of Cards Tenía que volver a jugar este juego Habría que darle una second chance Pero que me tiltie Que me tiltie Me tiltie Ah, sí Te olvidate Para tiltie Olvídate ¿Cuál es tu juego de fútbol? Ay, qué sé yo Cambiamelo Por PES Cuando era PES 19, 20, 21 Claro El que a vos te gustas, Juan Me quedo con el PES toda la vida El EFootball Me apuñala el alma, amigo Tengo que decir FIFA Porque el EFootball Es una cagada Es una cagada En sentido literario Ay, Dios Te quiero al Angry Birds Lo he jugado Cuando éramos chicos Escuchame una cosa No, aguanta el plantador zombie No, me ha más divertido el Angry Birds Esto es como una pregunta Para un nene de 4 años ¿Qué preferís? El Angry Birds Uy, el plantador zombie Yo creo que prefiero El último juego que me jugué Me bajé el Pokémon Sleep Muy bueno Uy, Saúl Uy, Saúl Ay, claramente El Pokémon Go Sí, toda la vida O sea, esto es Pokémon Go O League of Legends de Pokémon Eh, como mierda Voy a saber si no salió el otro, boludo ¿Cómo voy a saber? ¡Sos pelotudo si no salió! ¡La concha de tu madre si no salió el otro! Vengo del futuro, cuiste, ve Vengo del futuro ¡Ay! ¿Qué te pasa ahora? Yo creo que tengo mejores recuerdos De haber disfrutado más El Vice City Era un juegazo Qué lindo que era matar Trollas por la calle Uy, ¿qué estoy diciendo? ¡No! Era gol ¿A cuál de los dos vas a salvar? No tengo ni idea De qué estamos hablando Hyper Scape Nunca los vi Es que no entiendo qué es Y nadie me dice nada De todo el mundo te dan ni idea El Hyper Scape es como un Battle Roder Ajá Y el Splicker que ahí tomó Ajá El WF2 era gratis Lo banco por eso No tengo ni idea Ninguno de los dos Destiny 2 juegazo lo jugarías Pero es viejo ya, mi rey Entraría yo en la categoría de juegos retro casi El H-181 lo conozco ¿Pero qué es el Realm Royale? No conozco ninguno Voy con el H-181 Me siento mal Vamos con los siguientes juegos A ver Yo voy a basarme en lo que disfruté El Battlefield 3 Si eres a un nivel global El Battlefield 3 Amigo Amigo lo divertido que era jugar Arenas en el Battlefield 3 Tararán Nunca en mi puta vida jugué un Tekken Y qué feo que está Río ahora Antes era súper guapo Y ahora parece camionero Juego el color piel Voy con el Street Fighter Ni idea, nunca jugué eso La cosa que hay que leer Nunca jugué con el Street Fighter Por favor ¿El de los Skrulls o The Witcher? No jugué ninguno Pero creo que el Skyrim es como más grandote, ¿no? No lo he visto, no lo he visto, gordo No, no, no Ni siquiera te puedo decir algo No, no es juego que vi Odyssey o Shadow of War Shadow of War no lo jugué el Middle Earth Lo que pasa es que los hacen que los odio Ya les tengo un fastidio, amigo Te juro por Dios Voy con el Middle Earth Solamente porque el fastidio que le tengo al Odyssey Si quieres pausa el video Mortal Kombat o Mortal Kombat o Mortal Kombat de DC Es literalmente eso El Mortal Kombat es el Mortal Kombat 10 Piénsalo un poco más No, no No necesito pensar nada Quiste ver Mortal Kombat Clásico Super Smash o Brawl Hala Me estás poniendo el pionero De los juegos de cárcel trompada Con el Brawl Hala Super Smash es el pionero, amigo Super Smash es the pioneer Pero tiene nada que ver Nada que ver Pero voy con el Rocket League Nada que ver O sea, fútbol de otro básquet Uno es de autos con pelotas Si, es muy diferente Obvio Tiene un culero sentido Los odio a los dos Pero el Day by Daylight lo odio más Así que voy con el Friday de Third No sé cómo se dice esto No sé cómo se pronuncia No juegue ninguno Pero creo que el Day 7 tiene más pinta Veamos Dead Cells o Hades ¿Son juegos? No, no, no puedo opinar No los conozco ni de nombre Ni de nada No sé qué son En este estoy en pija Literal Project Winter La ve, claramente ¿Para qué es Project Winter? Es como un... Unas moncas Algo así Es lo mismo, ¿no? No, me complejo Tiene muchas cosas Ya me ocurrió Sí, demasiado, ¿no? Lo vi Amogas Amogas Más simplón Army Men O Toy Soldier En pelota estoy, ¿eh? Tiene un juego de guerra Pero son todos muñequitos Totalmente en bolas Totalmente Concha de tu madre Voy con el Candy Crush Porque el Candy Crush Por mí fue de los primeros De su tipo O el primer popular de su tipo Sí ¿Cómo se llaman de plata Estos muchachos con el Candy Crush, eh? Le hicieron bien mal Mucho de miedo No, no importa Por ejemplo, lo que quieras Del otro lado Resident Evil es Resident Evil, amigo Resident Evil es Resident Evil No importa lo que sea Resident Evil No sé cuál es el Audica Pero tiene la pinta De hacer una copia barata Del Beat Saber Voy con el Beat Saber Los quiz que más les gustan ¿Chau? Ay, fue bueno Chao 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 Chao